Bienvenidos a Toy Tester, aquí tenemos a Ravel de la Patrulla Canina y aquí tenemos a Sky que van a jugar a Salta Pirata un juego de mesa super chuli que nos han enviado los de Dress Link Mirad, aquí tenemos al pirata y ahora os voy a explicar en qué consiste este juego tan divertido que está indicado para niños de más de 3 añitos porque contiene piezas pequeñitas pero ahora lo vamos a ver, mirad, os lo enseño este es el pirata, está en un barril como veis, en esta bolsita hay unas espadas de colores se trata de ir colocando las espadas en los distintos agujeros del barril estos que veis aquí, perderá el que meta la espada que haga saltar al pirata ¿quién será? ¿será Ravel? ¿será Sky? pues tendremos que ver la partida yo voy a ganar seguro de eso nada monada, llevo toda la mañana entrenando jejeje bueno chicos, lo importante es pasar un buen rato, ¿verdad que sí? venga, ¿quién empieza? ¿empieza Sky? a ver... perfecto no ha hecho saltar al pirata me toca, me toca a ver, yo voy a poner esta y la voy a poner aquí ¡eh! muy bien Ravel tú tampoco has hecho saltar al pirata ¡genial! ahora yo, ahora yo ¡ay! ¿dónde la pongo? ¿dónde la pongo? aquí, aquí, venga aquí ¡ay, ay, ay! no saltes, no saltes ¡uf! qué susto, por un momento pensé que saltaba ¡ja, ja, ja! ya te saltará muñeca, ya te saltará ahora yo, a ver, a ver aquí a ver, a ver, a ver ¡eh! perfecto no ha saltado ¡ay, chicos! esta partida está súper emocionante Sky está observando el terreno no sabe dónde poner la espada porque cada vez van quedando menos huecos aquí, Sky venga, vamos a ponerla ¡uf! 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 menos mal, Sky bien hecho, amiga no sé ahora dónde la va a poner Ravel va a tener que mirar bien esperemos que quede algún hueco a salvo a ver, a ver aquí hay unos cuantos pero uno de ellos puede ser el que haga saltar al pirata y si eso pasa, habrá perdido a ver, venga aquí, parece que ya tiene el hueco elegido ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! hay que meterla bien ¡ay! menos mal, no ha saltado mmm... ¿dónde lo pongo yo? ¿dónde lo pongo yo? aquí venga, lo voy a poner aquí ¡uf! 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 ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, qué tensión! esto está cada vez más complicado no pensé que me costaría tanto ganar a Sky a ver... voy a poner esta espada roja aquí ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay! no me lo puedo creer pero bueno todavía no ha saltado el pirata Sky, lo tienes muy complicado lo sé, lo sé ¡ay, ay, ay! pero ¿cuántos huecos quedan? me parece que muy pocos uno, dos, tres, cuatro cualquiera puede ser el que haga saltar al pirata del barril ¿estás segura de ponerlo ahí, Sky? ¡uf! madre mía madre mía qué tensión ahora me toca a mí a ver, a ver, a ver esto es muy complicado y tanto, Rabel y tanto a ver ¡ay! madre mía pero menuda partida esto es trepidante yo no quiero poner más venga, va pues aquí aquí ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡uf! madre mía qué tensión a ver voy a sobrevolar jiji esto está muy complicado y tanto yo estoy por retirarme de eso nada chicos habéis empezado y tenéis que acabar esto sí que es un reto de la patrulla canina ya te digo menuda misión más complicada venga lo voy a colocar por aquí ¡uf! 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 no ha saltado no me lo puedo creer cuando se lo cuente a Chase y Marshall van a alucinar me toca, me toca yo creo que quedan dos huecos uno de estos puede ser el que haga que salte Skye pobrecita a ver, a ver, a ver a ver ¡ay! ¡ay, ay, ay! y ahora sí saltó el pirata Skye he saltado he saltado je, je, je así que tú has ganado Rabel y yo he perdido pero bueno la verdad es que lo he hecho muy bien ¡ja, ja, ja! ¡ay, qué complicado ha sido! ¡uf! pues nada he perdido no pasa nada me iré volando con mi helicóptero menuda emoción ha sido la mejor partida del mundo ¡ala, me voy! ¡felicidades Rabel! hola amigos bienvenidos a Tuitester aquí tenemos a Dino y a Claudio que van a hacer el reto de la Diana ellos nos lo van a explicar y ya veréis qué divertido ¿os apetece amiguitos? pues vamos a ver este reto tan chulo consiste en que tienen que lanzar estos pececitos con cola a la Diana ¿verdad? sí, venga lo voy a explicar yo como has dicho mirad estos son los pececitos y yo me voy a elegir los rojos estos de aquí y este también para mí y entonces se trata de que los vamos a tirar a la Diana y gana el que más cerca del centro lo tire ¡ala! yo tengo los rojos mis pececitos rojos para mí muy bien Dino y Claudio ahora tendrá que elegir sus colores ¿verdad que sí Dino? sí venga pues ahora yo vale yo voy a elegir estos los azules más que nada porque no tengo otra opción porque con como Dino ha cogido los rojos vale pues yo voy a coger los azules ¡perfecto! y le voy a ganar a Dino seguro que le voy a ganar ¡jijijiji! de esa nada Claudio te voy a ganar yo bueno pues esta es la Diana y ahora los dinosaurios tienen que tirar todos los pececitos en ella ganará el que consiga que se aproximen más al centro ¿quién va a empezar chicos? pues yo 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 quiero empezar yo no pues yo quiero empezar yo eh ya no os ponéis de acuerdo en esto voy a empezar yo porque la idea ha sido mía ¿vale? así que venga vamos allá voy a empezar a tirar el primer pececito y ya veréis que bien lo hago venga ay 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 que tengo que tener mucha puntería para dar en el centro de la Diana justo donde está la cara de la araña a ver a ver a ver me voy a concentrar se me ha ido se me ha ido un poco vaya 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 ay 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 bueno bueno esto va a estar super fácil hay que ver Dino lo torpe que es pues ahora yo voy a tirar el azul y ya veréis como lo voy a hacer super bien porque hacerlo mejor que esto es muy fácil bueno a ver a ver a ver a ver si lo consigo ups pues es que esto es más complicado de lo que parecía en un principio ay 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 bueno así está reñido si si venga pero ahora yo voy a desempatar a ver voy a coger al segundo pececito y lo voy a tirar en el centro de la Diana ya veréis como lo voy a hacer super bien concentración y a ver concentración que bueno Claudio supera eso no vas a poder te lo digo yo ya que no vas a poder que viene acertado en el centro ole 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 bueno bueno Dino aún quedan muchos tiros eh no te flipes tanto y ahora voy yo y voy a hacer lo mejor que tú a ver a ver a ver a ver vaya uy 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 que me va a ganar Dino que mala pata ay 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 por lo menos he puesto mis pececitos juntitos ya pero no se trata de eso se trata de ponerlos en el centro jaja venga que ahora voy yo a ver a ver a ver que aún no hay nada decidido eh venga me voy a concentrar mmm mmm y allá voy ay 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 donde caerá donde caerá donde caerá ay bueno oye no está nada mal eh podría haber sido mejor pero también podría haber sido peor ahora todo depende de claudio si es verdad ahora todo depende de mi tengo que tirar este pececito y ponerlo lo más parecido posible a donde lo ha puesto Dino así tendré alguna posibilidad de ganar a ver me voy a concentrar a ver a ver a ver y ups pues no me parece que no lo he conseguido bueno no pasa nada podemos jugar otro día bueno que pena he ganado he ganado yujuu yujuu la verdad es que ha sido facilísimo vencer a claudio el brachiosaurio yujuu oye que juego más divertido otro día podemos hacer más retos y también con otros dinosaurios y juguetes del canal porque tengo que demostrar ante todos mis habilidades bueno bueno tampoco te flipes eh que ha sido la primera vez ya verás como ensayaré y mejoraré un montón hola mira aquí vaya carrera mateo vaya carrera preparado eh tenemos los coches super rápidos este es muy rápido este es muy rápido este es muy rápido y este es más rápido de los coches cuatro coches súper rápido súper rápido los cuatro coches vamos a ver cual llega antes va a ver que lo piense se eliminarán coches muy rápido se eliminarán coches muy rápido porque solo puede ganar se eliminará el leiro solo puede ganar uno solo vale pues entonces se va a eliminar habrá que ver la carrera no sabemos quién se va a eliminar tenemos el negro por la cuatro el naranja por la tres el verde por la dos y el rojo por la uno vamos a ver quién gana la carrera el gran ganador el gran ganador es el rojo ¿por qué? ¿por qué ganan muchas carreras? ha ganado y muchas carreras ¿cuántas? tres cuatro muchas ha ganado cuatro o cinco carreras cuatro o cinco carreras madre y por eso lo llamamos gran ganador ese gran ganador sí bueno pues vamos a ver si gana esta carrera que va por la pista número uno por la dos el azul por la tres el naranja por el cuatro negro ahí van a ver quién gana mira que rojo red antes el red mira que rápido son los coches cuando han arrancado a ver que lo vea ¿cuál ha ganado? ha ganado el número uno el número uno el gran ganador ha ganado el gran ganador es verdad que le llamabais el gran ganador porque había ganado muchas carreras que bonito es me encantaría tener un coche así pero es que la segunda carrera está formada no mireis no quepo dentro por eso me gustaría tener un coche así pero no quepo no mireis no miro no miro preparando una super carrera pues si la de antes ha sido super emocionante pues ahora será más emocionante uy me encanta este juego la carrera de los rojos viene ahora vaya rampa la carrera de los rojos todos rojos puedo mirar ya ya sí oh cuatro rojos dos que son Ferrari el de Luz la pista número uno y la pista número tres uno que parece el coche de Spiderman el de la pista número dos y el otro rojo que tiene pinta de ser muy rápido pues lo vamos a ver con gana porque tanto coche rojo a ver a la meta así me acuerdo ¿quién gana? a ver vamos a ver el tercer rojo el tercer rojo era el Ferrari descapotable este era el más rápido de los rojos este ha sido que rojo más rápido este coche me encanta os habéis dado cuenta han ganado las dos carreras dos coches rojos rojo rojo el que llamáis el gran ganador y el otro rojo Ferrari que divertido ¿qué pasa aquí? ¿pero qué es esto? ¿qué hay en la pista número cuatro? estoy viendo ¿un dinosaurio? con ruedas ¿es un dinosaurio con ruedas? pero bueno ¿qué locura es esta? ¿un dinosaurio? ¿dos dinosaurios? parece la canción esa de un dino dos dinos tres pues tengo pues tengo tres dinosaurios con ruedas tres dinosaurios con ruedas pues entonces son mis favoritos porque yo también soy un dinosaurio cuatro dino cinco dino seis dino ¿qué es esto? ¿te dividimos por tres dinosaurios? tres dinosaurios ¿te dividimos por eso? siete dino ocho dino nueve dinosaurios diez dinosaurios chin 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 pues yo no tengo ruedas yo tengo patas mira que patas madre mía mira que patas pues la última se ha caído uno se ha caído uno mejor así tiene más posibilidades de ganar los dinosaurios que no rex no hagas eso hay que ganar la carrera con competitividad y todos tienen que estar compitiendo así que vamos a poner el coche en su sitio bueno bueno no te pongas así a ver los dinamontales los dinamontales son super chulos esta es la última carrera ¿por qué es la última carrera? la última carrera porque una vez compitan los dinosaurios si no pasan a la final me voy a ir con ellos a ir a merendar porque son muy bonitos que tienen ruedas les tengo que preguntar ¿cómo les pusieron las ruedas? ya venían con las ruedas ya venían con las ruedas pero yo vengo con patas a mí me gustan las ruedas para ir a patinar también bueno pues va la carrera preparados van por la pista número 4 mis amigos los dinosaurios listos que prisa teníais a ver si no ha empezado la carrera es que queremos ganar y tenemos mucha prisa bueno 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 pues hay que competir todos igual no hay condiciones igual que se ha caído el camión de carreras antes ahora tenéis que volver vosotros a vuestro sitio vale vale que teníamos mucha emoción por ganar la carrera ya ya y yo también pero hay que competir sois 3 y los coches son muy rápidos tenéis que concentrados así que vamos allá la carrera empieza en 3 2 1 4 4 4 3 el 3 ha ganado el camión el camión ha ganado ha ganado este camión es que es muy grande y claro los dinosaurios son muy pequeñitos pero muy bonitos a ver las ruedas y las ruedas que guay pues yo me voy con mis amigos a los dinosaurios a merendar adiós